Opción gratuita, totalmente gratis, y la opción con una programación extra, y ese es Big Plus, y se paga una mensualidad mínima, mínima, bien poquito. Son hidráulicas las rodillas de Osvaldo, ese es el detalle, es lo que no les dijimos. Me falta hacer yoga con Beto. Vente, Juvenal, una foto, o no quieres foto con nosotros. A ver, Osvaldo y Beto en el chisme, ¿no? Que está Juvenal aquí. En el lavadero. Juvenal, Juvenal, ahí está. Felicidades, Juvenal, a todos por venir, y que el año que viene podamos hacer este evento, una vez. ¡Mil gracias! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año nuevo también. Que tengan un increíble 2023, nos escuchamos en todas nuestras estaciones. Roca, ¿la quieren? Sí, a ver. ¡Me esperas! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias!